Recordemos que hace un tiempo atrás salió una sentencia de la Corte de Justicia en la que ordenaba la reincorporación de los amparistas que habían justamente cuestionado la decisión de la baja. Inmediatamente la decisión que asumió la Intendenta, teniendo en cuenta no tan solo el contexto financiero del municipio, sino el contexto social y económico por el que atraviesa el país, y entendía que en definitiva el municipio iba a tener que salir, el municipio tanto como el gobierno nacional y lo está haciendo el gobierno provincial, iban a tener que salir en respuesta de estos trabajadores y la decisión fue la reincorporación inmediata.